Es muy importante en estos momentos en que estamos sufriendo una pandemia acordarnos de que hay otras enfermedades que siguen su curso y que por ahí al descuidar esta cuestión ha ocurrido de que se disparó la cantidad de casos de dengue. Tal como ocurre con el COVID, son enfermedades que no tienen tratamiento no hay vacunas, entonces sigue siendo la prevención el único método efectivo para combatir la enfermedad. Esto, a diferencia del COVID, el vector es un mosquito. O sea que cuando pica el mosquito a alguien infectado, el mosquito se infecta y es capaz de generar a través de los huevos otros mosquitos que van a estar infectados y van a ser los que van a transmitir la enfermedad. ¿A su vez ese mismo mosquito, si pica otra persona, también transmite la enfermedad? Así es, es que eso pasa. Una mosquita, digamos, porque las que pican son las hembras, tiene una gran capacidad de reproducción y esos huevos los depositan en un lugar de aguas tranquilas, aguas limpias, y pueden durar muchos años. Porque en situaciones que no son aptas, se enquistan y pueden sobrevivir un montón de tiempo hasta que el medio es favorable y vuelven a reproducirse esos mosquitos. Y si están infectados, seguirán picando y seguirán produciendo la enfermedad. Por eso es tan importante lo que decimos, es importante la prevención. Como en todas las enfermedades estas, que no tienen tratamiento, la prevención es lo único que es efectivo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Bueno, nos ocupamos de evitar sacar todo lo que llamamos descacharrizar. Sacar todos los recipientes que puedan guardar agua, darlos vueltas, limpiarlos, mantener el agua, que si uno guarda agua de lluvia, tenerla tapada. Todos los reservorios. Las piletas limpias. Las piletas. O sea, todos los reservorios donde hay agua limpia, porque el mosquito tiene esa característica, que en aguas que corren, en aguas sucias, no se desarrolla. Es en aguas tranquilas, en aguas limpias, en aguas claras. Entonces, lo único que da resultado es evitar la propagación del mosquito. Entonces, en esta situación donde el paciente es picado por un mosquito que está infectado, produce la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad, como cualquier enfermedad viral, que produce un cuadro febril. Una de las características más importantes del dengue es esa. Una fiebre importante con dolor generalizado, un dolor retroocular importante. Después tiene otras manifestaciones, pero lo más importante son esas. Porque también hay otras variedades que son un poco más agresivas, que producen hemorragia, etc. El mosquito, digo, perdón, el dengue, es una enfermedad que tiene la característica de que puede ser, se puede reinfectar el paciente. Incluso, de acuerdo a la variedad del virus y la cantidad de veces que se contagia, se hace más grave la enfermedad. Lógicamente, insisto, no tiene tratamiento, por lo tanto, no hay ninguna medicación, excepto la sintomática. Pero siempre recomendamos no automedicarse. Ante estos síntomas, consultar al médico. Hay un laboratorio que es mucho más fácil y más generalizado que la prueba en el laboratorio para hacer diagnóstico. No como el COVID, que tenemos prácticamente un solo proveedor de los reactivos para el hisopado, que lo tiene el Estado. Entonces, es un poco más complicado, hay un solo laboratorio acá en Santa Fe que lo hace. El laboratorio para hacer la detección del dengue lo tiene cualquier laboratorio de nuestra ciudad. Es decir, que una persona que tenga estas fiebres, dolores musculares, estos síntomas de cansancio, obviamente con el visto bueno del médico puede hacerse un laboratorio aquí mismo. Exactamente. La consulta debe ser precoz, ¿sí? Y, bueno, el médico, ante la sospecha, seguramente realizará, le pedirá ese laboratorio y, bueno, entonces, el paciente que es sospechoso o confirmado, lo que tiene que hacer es evitar ser picado por un mosquito para no transmitir. Por ende, es muy sencillo. Tener reposo para mejorar su estado general, bajar la fiebre, que es lo que le va a recetar el médico, y poner off, o sea, cualquier repelente de insectos, en los chicos ponerle tul, en los chicos que están infectados, ponerle... Entonces, eso es... Lógicamente que no es solamente si está infectado, estas son medidas que tienen que mantenerse siempre. Antes hablábamos de dengue, de zika, en el norte de Brasil, en Bolivia, ya tenemos, obviamente, nuestros casos autóctonos, hace muchos años, digo, pero la importancia de la fumigación y el descacharrado de los organismos públicos y el compromiso nuestro también para prevenir esto, no la proliferación. Exactamente. Incluso la fumigación es efectiva para el adulto, pero la larva no la combate. Incluso hay un larvicida que es un producto biológico, son otros bichitos, digamos, que se comen a las larvas del mosquito. Pero, insisto, lo mejor es evitar los reservorios donde se desarrolla el mosquito. Es interesante esto que lo desconocimos completamente, que una persona que ya haya tenido dengue puede volver a infectarse. Así es, sí, sí. Y a medida que se vuelve a infectar, es cada vez más nocivo, cada vez más peligroso. Puede ser, puede ser. O sea, normalmente, el dengue, en primera infección, en pacientes que no tienen otras comorbilidades, es más probable que la curse sin mayores complicaciones. Ahora, en la segunda, tercera infección, se pueden ir agravando. Doctor, la última, ¿puede llevar a la muerte esta enfermedad? Sí, por supuesto. Creo que en Rosario ya ha habido dos muertes. Pero, bueno, es una enfermedad que se conoce más, por lo tanto, se puede... Tenemos otras herramientas para la prevención, y bueno, conocemos. Lo que pasó con el COVID fue que de repente nos agarró, y bueno, en Europa, bueno, nosotros aprendimos todo lo que ellos aprendieron. Claro, aprendieron con mucho costo. La última, también, digamos, son más vulnerables las personas de riesgo, mayores de 60 años, con enfermedades o patologías crónicas de antemano, ¿son más vulnerables también al dengue, o esto no tiene nada que ver? Sí, sí. Digamos que al estar disminuido en nuestra capacidad defensiva, inmunológica, siempre las enfermedades son más graves. Cualquier virus y cualquier infección, sea producida por bacterias, hongos, virus, o cualquier tipo de noxa infecciosa.